Estación de esquí más alta de Europa 3.883 metros Última bajada del viaje después de 7 días Exhaustos ¿Vamos? Condiciones climáticas horribles Pero lo vamos a hacer ¿Está grabando? ¿Quieres ir a bajar? 24, 35 Vamos Última No te caigas Última bajada 8 kilómetros 8.2 kilómetros Cruzando dos países De Suiza a Italia Acá estamos en Suiza Ahora vamos a terminar en un bar de Italia Después de 8 kilómetros Dale, peludo Pretendemos hacerlo en 20 minutos Pero no es fácil Las condiciones son horribles ahí abajo Estamos arriba de las nubes Y tenemos que terminar abajo de las nubes Así que el pase por el medio de las nubes Es complicado Porque no se ve una mierda Pero bueno Veremos que sale Tenemos que irnos a tener un poco de tamaño ¡ No! No, 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 ¡Uy mierda! ¡Uy mierda! ¡Uy mierda! ¡Uy mierda! ¡Uy mierda! Todo esto todavía es Suiza Acá llega una parte que se divide Todo esto es Suiza Entrando en la nube ¡Uy mierda! 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 No hay que perderse el paso de ir a Italia No boludo Si nos equivocamos de lado fuimos No llegamos a volver Todo esto es Suiza Ahí está la bandera No sé si se ve Y acá el paisaje Y acá el paisaje es hermoso Pero no se ve porque está la nube ¿Bajará la nube en Italia o no? ¿Eh? ¿Habrá nube en Italia? Sí No, no, no Hay un precipicio interesante en el Pase a Italia Cuidado Sí ¿Vale? 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 Sí ¿Vale? Ahí se divide entre Italia y Suiza. No hay que equivocarse de lado. Si vamos para allá, seguimos en Suiza, pero nos metemos en Italia. Acá hay un precipicio interesante. Acá hay un precipicio interesante. Bienvenidos a Italia, ahí cruzamos la frontera Esta es la parte más fea y difícil de todo el viaje No, 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 no No, 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 no No puedo más, me mató esa parte Horrible esta Paisaje acá juro que es hermoso pero no se ve una mierda No, 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 no No, 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 no No, no, no. No, no, no. 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 Arrancamos en 3.800 metros de altura y este punto es 2.876. Ya bajamos un kilómetro. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no